En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se entregaron tres vehículos adaptados, 700 auxiliares auditivos, 634 sillas de ruedas hospitalarias, 470 muletas, andaderas y bastones, 15 prótesis de miembro inferior y 20 lentes monofocales con una inversión de 4 millones de pesos, con recurso compartido. Según indicó María de Fátima García León, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Oaxaca, agregó que con la entrega de apoyos a personas con discapacidad se busca erradicar la falta de accesos sociales, acercando el sector a una inclusión, justicia, equidad y dignidad, donde informó que en el 2010, según las cifras oficiales, el 6% de la población, en promedio, padecía de alguna discapacidad, representando poco más de 218 mil oaxaqueños. En su oportunidad, el gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, señaló que reafirmando la equidad de su administración a nombre de su esposa, Manés Sánchez Cámara de Cue, presidenta honoraria del Sistema de Oaxaca, en los primeros cuatro años de su administración se han entregado 51 vehículos adaptados, con un monto de inversión de 37.4 millones de pesos, provenientes de recurso estatal y federal. De manera complementaria, en el marco de esta jornada de solidaridad, estamos haciendo entrega de diversos apoyos funcionales que muchos sin duda habrán de contribuir a mejorar la movilidad, la interacción social y la calidad de vida de un total de 1.844 personas, entre otros. Todo ello pues representa una inversión de casi cuatro millones de pesos con recursos, decía yo, de origen federal, estatal y de la iniciativa privada. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.